En miras de desarrollar su Congreso Nacional en la Ocaeña y Cochabamba, las filas del Movimiento al Socialismo se ven afectadas ante su división. El parlamentario radical Renan Cabezas apuntó que este evento goza de legitimidad al ser apoyado por la mayoría de su militancia, afirmando que Evo Morales será reelegido como candidato único a las elecciones presidenciales 2025. Queremos que la fiesta democrática en la que el MAS y PSP va a participar con sus organizaciones sociales y militancia sea pacífica, sirva para generar propuestas y mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. Vamos a fortalecer la revolución democrática y cultural, vamos a fortalecer el modelo económico, social, comunitario y productivo, vamos a evaluar hasta dónde hemos avanzado en las metas de los 13 pilares que tiene la agenda patriótica y también vamos a elegir a la dirigencia del MAS y PSP que va a llevar adelante al MAS y PSP en términos políticos. Además agregó que están brindando todas las medidas necesarias de seguridad ante un posible sabotaje. Es legítima porque tiene la aceptación de la mayoría del 99% de la militancia del MAS y PSP. Hay algunos disidentes, algunos traidores que seguro van a buscar deslegitimar esta organización política. Yo pienso que van a terminar ahí su casera porque los traidores nunca han avanzado.